Siempre le digo a mis clientes que en el escenario del marketing, si no tienen dinero, deben tener tiempo, ideas y talento. Si no tienen tiempo, ideas y talento, deben tener dinero. Pero si no tienen ni dinero, ni tiempo, ni ideas, ni talento, literalmente están jodidos. Internet está parado sobre contenidos y ese es un escenario en el que las marcas deberían entrar a competir con toda la artillería. El de la producción de contenidos y sin dudarlo, debe existir una vocación genuina. Le deben hacer en el corazón, no de forma exclusiva por cumplir o para posicionar, porque normalmente las audiencias lo entienden, lo sienten y lo terminan rechazando. El contenido de marca nace en la necesidad de dar, de generar valor, de acercar a su target de forma sincera y transparente lo que piensa, siente y en lo que cree. Ese contenido debe tener una capa de ADN que permita generar el link emocional con quien se para frente a su propuesta. El contenido de marca no nace para vender productos o servicios, sino para sembrar imágenes mentales basadas en valores de marca, para seducir personas, para tener relaciones a largo plazo. El contenido de marca no es un arma que usa la comunicación mediante posh, para atropellar, sino una herramienta que abre puertas en la mente y en el corazón de las audiencias. El contenido de marca no es la obligación de un tercero, de una agencia o de un publicista de cabecera, es la obligación de quien la crea, de quien la siente y la vive todos los días, porque es su criatura más preciada. Los contenidos de la marca son el argumento diario que estamos poniendo en las manos de aquella mujer que nos encanta para que evalúe si ella es para nosotros y si nosotros somos para ella. De tal forma, mi querido empresario, si usted siendo cirujano plástico o un fabricante de autopartes pretende que una persona que acaba de conocer, una persona que apenas llega a la vida de su organización, escriba las cartas que seducirán a su mujer, déjeme decirle que cada tres meses tendrá un nuevo ayudante. Es usted quien debe liderar sus amores, es usted quien debe invitar a soñar a su equipo y que todo esto desencadene en las mejores cartas, los mejores textos, las mejores experiencias para quien lo quiere querer y está allí fuera, en internet, su audiencia.